Ya me caben dos cartones, tome tequila montones, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Y ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Que olvido tan destarudo, parece que viene el burro, que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te quiero y te extraño, y por tus recuerdos, y me ha quedado en cero. No llega el olvido, se queda dormido, mientras yo me muero. No llega el olvido, se queda dormido, en alguna esquina. No llega el olvido, se queda dormido, mientras yo me muero. No llega el olvido, se queda dormido, mientras yo me muero.